El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda, los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alberto de la Rosa Olvera, los mejores columnistas, búscalos todos los días, Victoria de Durango, expresión con compromiso social. ¡Suscríbete al canal! No esperes por siglos, antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periódicovictoria.mx El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí, análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. ¡Suscríbete al canal! 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 punto de Marcelo Hermosillo y las comparaciones del caso con Florence Cassez, que el tema fundamental, bueno, pues es la violación a los derechos humanos. Efectivamente, en el caso de Marcelo Hermosillo se da en virtud de un delito cometido en el extranjero, precisamente en el condado de Las Vegas, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Resulta que en el año 2000 sucede allá un percance, un homicidio, con una persona que vivía compartiendo la misma casa, ya que allá se comparten las rentas. Apareció muerta una persona, Marcela se regresa a su lugar de origen y total, el caso es que le integran una investigación, como le llaman allá en Estados Unidos, y ya estando aquí en Durango, piden la detención provisional para efectos de extradición por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La detienen provisionalmente, se la llevan a México, y allá el juzgado de distrito, es el juzgado séptimo de procesos penales federales, es el que realiza la compilación de todas las actuaciones a fin de determinar si es posible o no que se lleve a cabo la extradición. El juzgado curiosamente dijo que no era posible la extradición, sin embargo, como se trata de una simple opinión, fue precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores el que otorgó a la mexicana, sin embargo, interponiendo un amparo que después fue concedido y fue a través del recurso de revisión confirmado, se niega la extradición. Bueno, pues Marcela se queda aquí y ya pensaba, pues ya voy a salir, ¿verdad?, porque estaba detenida provisionalmente. Sin embargo, bueno, ¿cuál sería su sorpresa? Que PGR le integra una averiguación previa, después de que le integra la averiguación previa, ella estaba recluida en el reclusorio preventivo femenil oriente. De ahí, en virtud del dictado de una orden de aprehensión, la toman y la pasan al reclusorio preventivo femenil norte. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo voy a dar yo cumplimiento a una orden de aprehensión con alguien que ya está aprendido? Cuando veo el expediente digo, no, no, aquí algo anda mal. ¿Qué sucedió aquí? Reviso la integración de la averiguación previa y doy con un artículo de la ley de extradición internacional que dice, en caso de los delitos cometidos en el extranjero, en el cual se haya negado la extradición, la Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá a disposición de la Procuraduría General de la República al detenido, al expediente y notificará la orden de, bueno, la negación de la extradición. Veo las constancias de autos, no existen. No hay ninguna de estas actuaciones de Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Para qué dice la ley que se pongan a disposición de estas personas? Bueno, a disposición de la PGR, precisamente para que la PGR, en acato del artículo cuarto del Código Penal Federal, inicie una averiguación previa y se dedique a perseguir el delito cometido en el extranjero. Recordemos que nuestras autoridades, el Ministerio Público y la Policía solamente pueden actuar dentro del ámbito del territorio nacional, tratándose de la Policía y el Ministerio Público Federal. Pues bien, la Procuraduría General de la República no obtuvo, ni tuvo a disposición a Marcela, ni su expediente, ni nadie le notificó nada. Solita, de un día para otro, se pone, integra la averiguación previa, que no integra nada porque nada más toma el expediente de extradición, nada más realiza una sola actuación, que fue, da fe de que existe un expediente de, digamos, dos mil hojas. Esa es su actuación. Con todo el legajo, ante el juez de distrito, solicita la orden de aprehensión previamente que realiza la consignación. El juez de distrito le otorga la orden de aprehensión, pero se dan cuenta que Marcela está detenida. Dejó de estar a disposición de Secretaría de Relaciones en el momento en que se le confirmó el amparo. Cuando se dicta la orden de aprehensión ya habían pasado cinco días. Estuvo cinco días detenida, sin estar a disposición formalmente o legalmente de Secretaría de Relaciones Exteriores, ni de PGR, ni de la directora de Santa Marta, ni de nadie. ¿Verdad? Bien, se dan cuenta de su error y dicen ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Vamos a cambiarle de penal. Ahí nomás para que no se vea muy mal. ¿Cómo sale de un penal a otro? No existe esa constancia que se le da a la directora del penal de Reclusorio Femenino Oriente, donde se le saca, se le sustrae de ese penal, ya sea porque haya obtenido su libertad o de cualquier forma. ¿Cómo se justifica que dejó de estar a disposición de la Secretaría de Relaciones Exteriores? No existe tampoco. Bien, eso fue lo que me dio a mí la pauta para decir, bueno, si algo inicia mal, algo acaba mal. Y seguí insistiendo en el expediente y me doy cuenta que el Ministerio Público no hizo ninguna actuación en la agregación previa. Estamos hablando del antiguo sistema de justicia penal. Y se va con lo actuado en el expediente de extradición. Muy interesantes actuaciones por parte de los investigadores de Estados Unidos. Vienen bastantes, digamos, entrevistas, ¿no? Entrevistas que hizo el investigador con los autores materiales del hecho, porque a ella se le está imputando ser autor intelectual del hecho. Entonces, esas entrevistas vienen, supuestamente dice que es un casete, se vacía todo escrito en español y en inglés. Estos fueron los elementos que le dieron pie al juez de distrito para dictar el auto de formal prisión. El auto de formal prisión. Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo dicta la orden de aprehensión? Para alguien que ya está prendido. Es curioso, es curioso. ¿Cómo lo hace? Es necesario, en este caso, que el Ministerio Público cuente o contase con una denuncia, acusación o querella. Fíjense, nada más el juez de distrito dice, no hay denuncia, acusación o querella, pero no importa, es un delito que se persigue de oficio. Se cometió en Estados Unidos, pero no importa. Tenemos los documentos que nos trae la Policía Metropolitana de Las Vegas y como es policía y aquí policías, pues, y la policía estará bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, pues le damos valor como si fuera nuestra policía. Digo, ¿en qué contexto jurídico? Y darle competencia a algo de fuera, ¿no? ¿Cómo le voy a dar competencia a la Policía Metropolitana de Las Vegas como si fuera nuestra policía? Y por ahí señala el artículo, dice, el Ministerio Público tendrá a la policía bajo su autoridad y mando inmediato. Ya ven, con este artículo hacemos que el Ministerio Público se extienda hasta las Vegas. Bueno, no había la denuncia. Efectivamente, es un delito que se persigue de oficio. Sin embargo, hay una salida en el Código Penal Federal, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Señala que el Ministerio Público necesitará de la actuación de las autoridades en aquellos casos que se trate de delitos, aun y cuando se persigan de oficio, necesite forzosamente que la autoridad externa le pida que actúe en contra de determinada persona. Y es el caso de la Ley de Extradición Internacional. Entonces, prácticamente Marcela no debió ser enjuiciada. Es más, ni siquiera la orden de aprehensión le debieron haber dictado. Tiene 13 años de subidas perdidos ahí. 13 años para una ingeniera industrial con doctorado en asfaltos, campeona de, pues, así, básquetbol y física, matemáticas, campeona del Instituto Tecnológico de Durango. Pues, prácticamente perdió toda su vida ahí. Ahorita ella está compurgando su pena en el Cerezo Número 1 de Durango, pero ella estuvo en diferentes prisiones. Sí, en el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente, en el Femenil Norte, en Santa Marta, en Tepepa, hasta que vino a dar a Durango por el derecho que tiene por el artículo 18 constitucional, que dice que tiene derecho a compurgar su pena cerca de su familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con todas estas violaciones y viendo el cuerpo del artículo 97 bis del Código Penal Federal, que dice que el Ejecutivo otorgará el indulto a aquellas personas que hayan sido sentenciadas, siempre y cuando, bueno, tratándose de cualquier delito, porque es un indulto extraordinario, o sea, es algo muy bueno para los derechos humanos. Le otorgará el indulto a aquellas personas sentenciadas que hayan sido víctimas de violación importante a sus derechos humanos, siempre y cuando concurran los siguientes requisitos. El primero, que sea una persona que no represente peligro para la colectividad. Segundo, que haya agotado todos los procedimientos ordinarios. Tercero, bueno, que haya sido violentado en sus derechos humanos. Y creo que esos son todos. En el caso de Marcela llena todos los requisitos. Por eso nos atrevimos a solicitar un indulto al señor presidente. Y el cual fue negado por la consejería jurídica. Bueno, exactamente, el indulto se solicitó en el, creo que el 27 de junio, no, perdón, perdón, 27 de marzo, 26 de marzo del 2014. Se hizo haciendo uso del artículo octavo constitucional, que es el derecho de petición, licenciado. Es el derecho de petición, el cual señala que todos los ciudadanos de la República podemos hacer peticiones a la autoridad y estar en la autoridad para respetarla y la autoridad debe de contestarnos en breve término, ¿verdad? En breve término al peticionario. El caso es que se nos negó, hace, ¿qué sería el, pues, el 17 de abril, se nos negó. Nos dicen que la consejería jurídica le manda una respuesta a Marcela. Le dice que, si bien es cierto el 97bis señala que puede proceder el indulto, también lo es que el 97bis no señala como requisito de procedibilidad el que sea el interesado el que lo pida. Sino como una gracia del presidente. Exactamente. Es decir, ¿quién lo puede pedir? ¿El pleno de la Cámara de Diputados? ¿El pleno de la Cámara de Senadores? ¿O el presidente por sí? Digo, bueno, efectivamente, lo pueden pedir esas personas, lo dice la ley. Sin embargo, el artículo primero constitucional, que se fue reformado en el 2011, establece que serán todas las autoridades, todas las autoridades de la República estarán pendientes en promover la eficacia de los derechos humanos. Ya sea reconocidos por la Constitución o bien reconocidos en las convenciones, tratados y convenciones internacionales. Pues resulta que nuestra Constitución señala que todo interesado puede acudir a la autoridad para pedirle. No importa que la ley no lo diga. Si yo puedo acudir a la autoridad para que me pida, fundame y motívene por qué no es procedente mi petición. Pero no me diga que no puedo porque no estoy legitimado para ello. Entonces, es decir, es como decirle un absurdo, ¿no? No, te voy a dar un derecho, te voy a dar tu libertad, pero ve a la luna por ella. Ah, qué bien, ¿verdad? Así, tipo los romanos, ¿verdad? Te voy a dar tu libertad, pero ve a la luna por ella. Te voy a dar tu libertad, pero no le digas al presidente. Él es el único que te la puede dar, pero no le digas, ¿eh? Él te la puede dar, pero tú no se la puedes pedir. ¿Cómo va a saber el presidente? Creo que ahí está, de cierta manera, encajonado, digamos, le están poniendo un candado muy difícil de abrir a ese derecho. ¿Cómo lo logró Patistán? A través de los medios. Duro, 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 medios, amnistía internacional, derechos humanos de cualquier tipo. Y modifican la ley para otorgarle el indulto. Pero Marcela no es Patistán. Marcela está, digamos, en la mitad. Ni es Florence Cassez, ni es Patistán. O sea, ni eres extranjero, ni eres indígena. Eres un ciudadano común y corriente. Y ahora, doctora, ante esta reforma constitucional que comenta, y que supuestamente México entra al Concierto Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ¿qué sigue? O sea, las agrupaciones, los organismos constitucionales autónomos de derechos humanos, ¿qué papel han jugado? Ya se acercó a ellos. ¿Va a acudir a organismos internacionales? ¿Qué va a pasar con Marcela Hermosillo? Bueno, estamos en pie de lucha. Estamos en pie de lucha. Esta negativa nos da más fuerzas para pedirlo. Nos da más fuerza. Estamos elaborando la demanda de amparo. Y haciendo ahora uso del principio de convencionalidad. La Declaración Internacional de los Derechos Humanos señala que cualquier ciudadano puede pedir, ya sea a favor de su interés o a favor del interés general, cualquier cosa a la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente, quien nos debe de contestar a nosotros es el presidente. No nos debe de contestar ni consejería jurídica, ni secretaría particular, ni nadie. Porque va dirigido al presidente. Que el presidente nos conteste. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tenemos derecho a ser oídos. Tenemos derecho a ser oídos. Por eso el derecho de petición. Si el código no señala que esa petición de parte, lo sentimos mucho. De todos modos, la Constitución que está por encima del código y los tratados internacionales que están por encima, en este caso, del artículo octavo constitucional, señalan que tengo derecho yo a pedirlo. Tenemos derecho a pedirlo porque, ¿cómo se va a dar cuenta, insisto? ¿Cómo se va a dar cuenta el presidente que existe entre los millones de mexicanos una persona que llena todos esos requisitos? Ahora, en cuanto a acudir a organismos de carácter de defensa de los derechos humanos, sí estamos viéndolo. Estamos viendo cómo introducirnos al respecto. Y sobre todo, acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una Corte que ha emitido sentencias muy importantes, licenciado. Claro. Muy importantes, que nuestra Suprema Corte las toma en cuenta. Y sobre todo, los lineamientos específicos de la Corte Interamericana son tomados en cuenta por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es mucho trabajo, es mucho compromiso porque es un ser humano. Es un ser humano que está tras las rejas. Gracias a Dios está en un buen lugar porque el Cerezo número uno es ejemplo. Es ejemplo en Durango porque me ha tocado de cerca ver cómo trabajan las autoridades y es un verdadero ejemplo. Son muy humanas, muy honestas. No está tan mal como se pensaba, ¿no? No, 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 no. Está en muy buenas manos el Cerezo. Se ve que está calmado. No sé, creo que hay un trabajo muy duro de las autoridades, de la licenciada Sarita Salazar, que le apuesta mucho al trabajo, las tiene trabajando, más bien nos alienta porque a nadie se le puede obligar a trabajar, nos alienta mucho a trabajar. Marcial es un ejemplo de trabajo, ¿sí? Si usted le pide algo para mañana ya se lo tiene desde ayer. Entonces, yo digo que tiene todas las características de una técnica de ITD. Sí, rápido y todo muy bien hecho, muy bien elaborado. Pero nos hemos topado con cuestiones políticas, jurídicas, que no nos han dejado avanzar, licenciado. Esa es la situación. ¿Y hubo sentencia para Marcela? Bueno, hubo sentencia, hubo sentencia de primera instancia, sentencia de segunda instancia y sentencia de amparo. Todas se perdieron. ¿Por qué? Porque yo veo, sin querer hablar más de nadie, que estaban muy tendenciosas, muy tendenciosas hacia la autoridad. Sin más ni más, en alguno de sus considerandos me llama mucho la atención que dice todos los documentos, dice así claro, textualmente, todos los documentos enviados desde Estados Unidos están debidamente legalizados y apostillados. Falso. No es cierto. De la carátula, del cuadernillo, los dos primeros documentos están debidamente apostillados y legalizados. El resto no. Es más, ¿cómo lo voy a legalizar si ni firma tienen? ¿Sí? Aparte, esos documentos no tienen valor probatorio. ¿Por qué? Porque el tratado de extradición entre México y Estados Unidos es muy clarito al decir, los documentos tendrán valor probatorio siempre y cuando cada uno se encuentren legalizados, conforme a las disposiciones de las leyes de los dos países. En este caso no están. ¿Qué fue lo que faltó? Estudio. Mucho estudio. Estudiar todo el tratado, este, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, la ley de extradición internacional, el código federal, el código penal federal, el federal de procedimientos penales, que en ese tiempo estaban en vigor por el antiguo sistema de justicia penal. ¿Y cuántos años fue la pena para Marcelo Hermosillo? 37.6 años de prisión. Lleva 13. Lleva 13 años de prisión. El, pues, toda la vida. Sí, toda la vida. Así es. Pues bueno, ahí está el asunto de Marcelo Hermosillo para que, pues no solamente los organismos constitucionales autónomos, encargados de velar por la protección de los derechos humanos a nivel local y a nivel nacional, sino también, pues, los organismos, las ONGs, toda la sociedad civil organizada con el tema de defender los derechos humanos, entren para que este tipo de cosas que siguen sucediendo, en este caso, ¿cuántas Marcelo Hermosillo no habrá en todo el país, doctora? O sea, estamos todavía muy lejanos de que México sea, pues, un Estado ideal de protección a los derechos fundamentales, ¿no? Están en el papel muy bonitos, pero ya la realidad, no vemos con claridad que haya una salvaguarda total. Efectivamente, hay muchos casos semejantes. Me, en este momento, me acuerdo de aquella persona que pagó los útiles de su hijo con un billete falso. Pues, fue formidable la movilización de las organizaciones de defensa de los derechos humanos. En el caso de aquella persona que mató a su violador, también formidable. Creo que estamos lejos todavía de ser un país ejemplo de respeto a los derechos humanos. Pero si como sociedad nos apoyamos, como sociedad estamos prestos para decir esto no se vale, o esto sí se vale, entonces va a ser más fácil para las autoridades acatar las disposiciones de derechos humanos. ¿Por qué digo más fácil? Porque la autoridad en cada ciudadano va a tener un vigía, va a tener un policía, un vigilante, ¿verdad? Que va a decir, vas a ver, para eso están las redes sociales, ¿verdad? Para tenerte bien vigiladito. Y entonces, ahí yo creo que el quinto poder tiene mucha influencia sobre nosotros. O sea, ya no estamos en el México de los 70s, 60s, la guerra sucia, ¿no? Ya no, ya no, ya no. Pero fíjese, la sentencia de Radilla, de Radilla Pacheco, ¿cómo vino a dar el coletazo hasta el 2011? Estamos hablando de un caso que sucedió por ahí a finales, principios de los 70s, hasta el 2011. Estamos muy atrasados, muy atrasados. Pero no había estos medios electrónicos tan importantes, medios de información tan importantes. Pues seguiremos al pendiente, doctora Raya, del asunto de Marcela Hermosillo, para ver, bueno, si finalmente procedió el indulto, si el presidente Peña Nieto actúa o quiere seguir, como le pasa a muchos gobernantes, ¿no? Que son, andan en su mundo y los asesores los engañan, les tapan los ojos, a ver qué sucede. Y bueno, con las movilizaciones que tienen que darse, ¿no? Porque México, ahora con la reforma constitucional del 2011, que bueno, fue anunciada como el parangón o la panacea para que México entrara a la cultura democrática, pues vemos que ya pasó mucho tiempo y todavía se batalla para entrar a la cultura de respeto y protección a los derechos humanos. Doctora. Muchas gracias. Seguimos en contacto para ver cuál es el desenlace de la historia, de esta historia legal y ojalá pues llegue a buen puerto. A buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias. Así como le agradecemos a la doctora Soraya Carrillo que nos haya acompañado este martes, también le agradecemos a ustedes, amigos del periódico Victoria. Ya sabe que el programa se repite a las 8 de la noche y posteriormente se sube al canal de YouTube de periódico Victoria de Durango para que él pues lo comparta y lo vea cuantas veces quieras. Aquí nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.